Organizaciones feministas están alarmadas por la ola de femicidios en Nicaragua. En los primeros meses del año ya suman 29 mujeres asesinadas. Además, la comunidad nicaragüense en diversos países del mundo realizarán actividades para conmemorar el quinto aniversario de la rebelión cívica de abril. Las organizaciones feministas se encuentran alarmadas ante la ola de violencia contra las mujeres en Nicaragua. Se han reportado tres femicidios en menos de dos semanas en el mes de abril y al menos 19 mujeres han sido asesinadas en los primeros cuatro meses del año en territorio nacional y 10 en el extranjero, sumando 29 en total. Tenemos un gobierno donde no se preocupa ni tiene ningún interés de prevenir esta problemática. Sabemos que la violencia de género es un problema de todos y para todos y que deberíamos de trabajar en conjunto. Pero una de las situaciones más graves que hay en este país es estos cierres de las organizaciones de mujeres con que trabajamos los derechos de las mujeres, capacitaciones y todo esto. Los cierres están demostrando que las mujeres cada día están en desprotección. Vemos que los programas de órganos de defensa de los derechos de las mujeres no hay lugar para continuar y lo que los estamos haciendo los estamos haciendo en la clandestinidad. La pasada semana fueron asesinadas tres mujeres a manos de hombres, en algunos casos con los que tenían vínculo afectivo y en otros casos desconocidos como la muchacha de Huaco que había llegado a Managua en busca de trabajo. En realidad las situaciones de violencia son mucho más graves todavía. Conocemos pues estos femicidios porque son divulgados a través de los medios de comunicación, pero sabemos que hay muchísimas más mujeres que están siendo víctimas de intentos de femicidio. La feminista María Teresa Blandón, exiliada política de la dictadura de Ortega y Murillo, manifestó que lamentablemente está creciendo un clima de tolerancia social e indiferencia ante la violencia que son víctimas las mujeres, niñas y adolescentes en Nicaragua. Y esto es peligroso porque esto incrementa la vulnerabilidad de estas víctimas de la violencia, porque si no hay redes de apoyo, porque si las niñas, los adolescentes, las mujeres no tienen ningún factor de protección, pues claro que van a estar más expuestas a esa violencia. Y por el otro lado, porque no contamos con políticas públicas para prevenir la violencia y para proteger a las víctimas. Tampoco hay mecanismos seguros eficientes en donde las víctimas puedan ir a interponer denuncias y donde haya una acción, digamos, oportuna para impedir que se cometa un delito de esta naturaleza. En resumen, tanto la tolerancia social, la indiferencia, la falta de redes de apoyo, como la inacción del Estado forman parte de las causas que explican el incremento de la violencia en general y de la violencia machista hacia las mujeres en particular. Las mujeres consideran que es ofensivo e irresponsable que el régimen lo único que ofrezca es la publicación de unas cartillas que están mal hechas, que ni siquiera tienen conceptos claros para poder entender cuáles son las causas de la violencia y que evade pronunciarse por cualquier responsabilidad del Estado. Todas esas situaciones donde el gobierno pone estrategias que no están funcionando, que no están dando fruto porque el femicidio cada día va en aumento. Es lamentable, ¿verdad? Es lamentable para todas, porque una mujer que le arrebata la vida nos toca a todas, a todas, porque nos han construido a que vivir con esta violencia. Entonces, esta situación con que las organizaciones de mujeres están cerradas es parte de ese retroceso. Es parte de ese retroceso donde se está cobrando con la vida de las mujeres. Al gobierno no, a pesar de que dice hacer campaña, una cartilla, una cadena perpetua, eso no favorece. Porque la cadena perpetua, si favoreciera, no continuaran estos femicidios como lo está ocurriendo. La comunidad nicaragüense en diversos países del mundo han organizado una serie de actividades en las ciudades donde radican en conmemoración del quinto aniversario de la rebelión cívica de abril de 2018. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron 355 los nicas asesinados en el contexto de las protestas sociales. Las demandas siguen siendo libertad, justicia y democracia. Para conmemorar el quinto aniversario del levantamiento de abril, en memoria de los asesinados, en memoria de todos esos acontecimientos que han llevado al pueblo de Nicaragua al punto en el que hemos llegado, en desenmascarar una dictadura, pero sobre todo el recordar los más de 40 presos políticos actuales, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, y demostrarle a la comunidad internacional que las peticiones y en este caso la lucha de los nicaragüenses sigue en pie, sigue vigente. Así que como nicaragüenses en el exterior, como nicaragüenses comprometidos con Nicaragua, estamos convocándonos. La población nicaragüense que está en este país, si bien es pequeña, afortunadamente estamos muy unidos en cuanto a actividades que tengan que ir de cara a la lucha de abril, porque es una de las razones que nos ha llevado a exiliarnos y a desplazarnos. Así que esperamos unirnos al resto de nicaragüenses en el resto del mundo, que en el transcurso de esta próxima semana estarán desarrollando también sus actividades en el marco de la lucha de abril. Los exiliados y la diáspora han convocado a marchas, plantones, misas, exposiciones fotográficas y foros en Estados Unidos, España, Canadá, Costa Rica y otros países, donde hay una comunidad de nicaragüenses que quieren rendir tributo a los asesinados por la dictadura de Ortega y Murillo y demandar la liberación de las personas presas políticas. Recordando el porqué de esta lucha, también reivindicando las victorias que hemos tenido en contra del régimen y lo que ha significado este proceso para todos los nicaragüenses. Asimismo es una oportunidad para reivindicar también, para reafirmar el compromiso que tenemos de recuperar la democracia y la justicia en nuestro país y de retornar al mismo. Lamentablemente, esta conmemoración se da en un contexto en el que a lo interno del país es imposible cualquier tipo de movilización social porque el resultado es la cárcel, el exilio y la patridia, pero nosotros seguimos elevando nuestras voces en cualquier lugar, en cualquier rincón del mundo donde hay un nicaragüense comprometido con su patria, vamos a seguir luchando por nuestra libertad. La crisis social, política, económica y de derechos humanos ha obligado a los nicaragüenses a abandonar el territorio en un éxodo masivo sin precedentes en la historia moderna del país. Organismos internacionales de derechos humanos han concluido que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El movimiento universitario 19 de abril denunció que el líder universitario Jason Salazar fue llevado a audiencia especial el pasado 5 de abril, un día después que se conociera de su detención arbitraria. Fue hasta ayer jueves, según la organización, que se supo de la situación actual del opositor de 26 años, quien acumula 11 días de haber sido detenido por la policía orteguista, sin especificar la causa o los supuestos delitos en contra de Salazar. La organización se limitó a referir que su vicepresidente fue opuesto a la orden del juzgado quinto de audiencia de Managua. Agregó además que el opositor sigue detenido en el Distrito 3 de la Policía en Managua, donde fue trasladado luego que la Policía Nacional irrumpiera en su casa de habitación. Allegados a la familia del periodista Víctor Tikai señalan que sus padres y hermanos siguen sin conocer las condiciones en que se encuentra el comunicador, luego de su ilegal detención el jueves santo pasado. Según amigos y vecinos de la familia del corresponsal de Canal 10 en el municipio de Nandaime, su mamá Cándida Ruiz, una señora de más de 70 años, vive momentos de angustia porque ningún agente policial le informa cuál es la situación de su hijo, no puede verlo ni le dicen si lo dejarán libre. Fuentes revelaron a Artículo 66 que el periodista está detenido en El Chipote y sería acusado de propagación de noticias falsas por supuestamente violar la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos. El diácono Gustavo Watson, vocero de la diócesis de Tilarán, Liberia, Costa Rica, confirma en un video publicado en Facebook que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsó a una tercera religiosa de nacionalidad guatemalteca de la congregación Hermanas Dominicas de la Anunciata, que administraba un asilo de ancianos en el departamento de Rivas, en Nicaragua. Las religiosas fueron notificadas por el Ministerio de Gobernación que debían abandonar el país, pero no recibieron ninguna justificación de su expulsión. Monseñor Manuel Eugenio Salazar resalta la labor de entrega de ambas religiosas quienes tenían a cargo un hogar de ancianos en Rivas, Nicaragua. Además, nuestro obispo reitera su llamado de oración por la iglesia en el país vecino, especialmente por Monseñor Rolando Álvarez, quien cumple ya dos meses de prisión en una cárcel nicaragüense. Finalmente elevamos plegarias por otra religiosa de la congregación Dominica de la Anunciata, de nacionalidad guatemalteca, quien, según la prensa internacional, también recibió la orden de abandonar Nicaragua en las siguientes horas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!